El número de víctimas mortales por la gripe H1N1 aumenta. En las últimas horas, un anciano de 74 años, identificado como Gavino Salas Pacheco, internado en el Hospital Regional de Moquegua, se convirtió en la cuarta víctima. El hombre, natural de Puno, contrajo el virus a fines del mes pasado. Además, padecía de hipertensión arterial. Otra de las recientes víctimas fue Giliberta Tantarimana, que falleció el pasado 8 de junio, pero fue recién este martes que los exámenes que se le practicaron confirmaron que la mujer de 38 años tenía la enfermedad. Giliberta fue internada de emergencia en el Hospital San José del Callao. Según su hermana, los médicos le dijeron que la mujer padecía de neumonía, pero que ni antes ni después de su muerte les comunicaron que podía haber sido portadora del virus, de la influenza. Estaba tosiendo ya fuerte mi hermana, ya no podía ni respirar, y por eso que su esposo y su suelo la llevan de emergencia. No se han dicho nada de que tenía esa enfermedad, o que los anales iban a salir después, los resultados, no, no, nada. Hasta el momento existe 73 casos de esta gripe en todo el país, 51 se encuentran entre Lima y Callao. En los hospitales del Privé Puerto ya se dejan ver las colas para vacunarse contra la influenza. Por precaución, una epidemia que se está presentando, sí que es mejor prevenir que lamentar. ¿Usted también se va a vacunar? Sí, porque soy de riesgo, soy asmática. Ah, es asmática. Sí, por eso es que tengo miedo que me vaya a dar la gripe y me vaya a ir a la otra. La turista tailandesa Sufaluk Bungmak, de 23 años, podría convertirse en la primera afectada de la gripe H1N1 del Hospital Cayetano Heredia, ya que tiene todos los síntomas de esta enfermedad. Ella llegó sola de Brasil el pasado 2 de julio, luego viajó a Trujillo y a su retorno fue internada de emergencia. Tras los exámenes realizados en dos días, se sabrá si la joven tiene H1N1. En el interior del país, los casos de H1N1 siguen apareciendo. En Arequipa ya son 11 los afectados por este virus, de los cuales 5 son escolares. En Piura confirmaron la presencia de un caso en junio último. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!